Ya es un hecho, Leonel Fernández es candidato presidencial por la fuerza del pueblo ya que el Tribunal Superior Electoral no vio ningún obstáculo para que así lo sea y esto de inmediato fue una especie de golpe por un lado pero también por el otro de mucha alegría y festejo en el entorno de Leonel Fernández. Ahora bien, hay una lógica política que los elementos que la acompañan no están tomando en cuenta en medio de toda la alegría que puede propiciar esta declaración del Tribunal Superior Electoral y es que imaginemos por ejemplo un escenario en el cual Leonel Fernández no hubiese sido habilitado por el tribunal por así decir. Imaginemos entonces que Leonel Fernández hubiese visto obligado a apoyar en este caso a Luis Abinader. Imaginen ustedes un escenario en donde Luis Abinader con su treinta y pico por ciento suma fuerza con el 10, el 12, el 15 por ciento que dice la gente de Leonel que él tiene. Eso es alrededor de un 48 por ciento y si ellos ambos grupos se esfuerzan y salen a las calles a buscar más votos pueden llegar a un 50. Eso significa que podían tener posibilidad de ganar las elecciones en una primera vuelta. Pero ahora que el Tribunal Superior Electoral ha habilitado a Leonel Fernández. Esto significa entonces que Leonel tiene motivos de sobra para correr por su lado para tratar de llegar segundo. Correcto, ¿no? Y Luis Abinader lo mismo tanto. Lo que estoy tratando de decir a la luz de esta lógica política es que en buen dominicano de repente y de cara a lo que tiene que ver con sacar al oficialismo del poder lo mejor hubiese sido que no se hubiese habilitado a Leonel Fernández porque eso lo hubiese obligado a él a hacer causa común de antemano con Luis Abinader y eso hubiese construido en primera instancia un bloque opositor más fuerte. Pero ahora que está habilitado Leonel Fernández va a correr por su lado y Luis Abinader por el suyo van debilitados ambos a una contienda electoral que le da entonces al estar ellos divididos más margen al oficialismo para poder irse en primera vuelta. En buen dominicano es muy posible que lo que acaba de ocurrir termine simplemente beneficiando a Danilo Medina a Gonzalo Castillo y a todo aquel que pretenda quedarse en el poder porque ahora Luis Abinader se va por su lado. Leonel por el suyo ambos divididos no van a hacer un contrapeso suficiente de cara a impedir que el oficialismo se vaya en una primera vuelta. Un escenario en el cual Leonel va por su lado y Luis por el suyo es enteramente más conveniente para el oficialismo. Así que el Dr. Goebbels que estaba celebrando esto tiene que prestarle un poco de atención a lo que estoy planteando aquí. Todo aquel que a su vez quería por un lado ver a Leonel siendo presidente o qué sé yo, no sé o quizás a la gente que está que no esté tiene que prestar atención a esta lógica. A este segundo lo que está pasando o lo que pasó es muy posible que beneficie enteramente al oficialismo más no al sector opositor que se ve obligado entonces a ir dividido en la primera fase de una contienda electoral presidencial porque ya ambos partidos opositores pues han establecido sus alianzas a nivel congresual pero eso es en el congreso y en los municipios. Ahora en la presidencial van a ir divididos porque ya Leonel puede optar a la presidencia y no es verdad que Leonel va a renunciar a eso, no, él va a correr pero al correr irá con su gente, no irá con la de Luis. En una segunda fase dependiendo de quién quede segundo pues entonces se define ese tercero que apoyará ese segundo pero tanto Luis como Leonel Fernández tienen que comenzar a calcular que ahora que van divididos se aumenta la posibilidad de que el oficialismo metiendo los recursos que sea lo que sea, el brazo hasta donde sea existe la posibilidad aún más ampliada de que el oficialismo se vaya en una primera vuelta. Esto es a futuro, pero ese futuro está a unos meses así de simple, a unos meses. Así que vamos a ver qué es, cómo se desarrolla esto pero no puedo culminar este análisis sin antes hablar precisamente de ese individuo tan conflictivo que está en el entorno de Leonel Fernández Rafaelito Núñez, que tiene que terminar de entender que en política se suma no se resta. ¿Por qué? Con ese heliogabalismo rampante que tiene este señor que si no es a través de él, nada se da. Óyeme, está como, bueno, el hijo de Leonel pero en el caso del hijo de Leonel es enteramente más comprensible bueno, porque es el hijo y aquello de que no se llega al padre, bla, 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 bla pero es el hijo. Ahora, Rafaelito Núñez si no se pasa por ahí y él lo acapara todo entonces así no se puede sumar gente Leonel tiene que saber que así no se puede, no se suma gente y eso en la etapa en la que él está, que es precisamente la de sumar eso le hace daño, le hace daño pero lo de Rafaelito Núñez y la forma en la que se maneja tan dictatorial no es lo único hay muchas otras cosas que revelar acá a través de esta plataforma de análisis de temas de la actualidad Aneudi Santos impolíticamente correcto ese soy yo, Aneudi Santos y hay un caso que está pendiente en la palestra pública y que muy pronto estaré dando información sobre el mismo es el tema del mirador sur y la propuesta que hay de tomar 600 metros es decir, poco más de medio kilómetro y convertirlos en una especie de urbanizar esos 600 metros del mirador yo estoy ya en la fase media de corroborar información que tengo para revelar algunas cosas sobre ese caso que ustedes se darán cuenta que misteriosamente ha salido de la palestra pública ha salido de la palestra pero no de las intenciones eso se está trabajando de forma soterrada y reitero cuando termine de corroborar las informaciones que me han llegado las estaré pues disparando por aquí por esta plataforma y para que tú te enteres o para que seas los primeros de enterarte o en enterarte de esas primicias si no lo has hecho tienes que suscribirte y activar la campanita para que cuando salga ese análisis y esa primicia tú seas de los primeros en enterarte la campanita la campanita